Atención, Ángel Víctor Torres, ministro del gabinete de Pedro Sánchez, explica cómo conectó la empresa de la trama Coldo con Canarias. Dice que la empresa hizo la oferta, se envió a servicios técnicos y si cumplía los parámetros se terminaba contratando. Nada más, si cumplía se pagaba y si no, no se pagaba. Escúchenlo. Ministro, bajo su presidencia, el gobierno canario hizo cuatro contratos de 12,2 millones de euros con esta empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que era un cascarón vacío en realidad. La pregunta es obvia, ¿cómo conecta esta empresa con el gobierno canario? Ayer lo decía en el Congreso, a nosotros nos llegaban propuestas de todos los lados. Estábamos desesperados, marzo, abril, mayo. Yo hablaba con presidentes de otras comunidades, ellos conmigo. Hablábamos con empresarios, aquí hay muchos presentes, que por cierto, lloraron una mano magnífica buscando contactos, intentando traer material de China. Recuerden que hubo aviones que nunca llegaron, que nunca llegaron. Es decir, estábamos en una especie de casa absoluta ante una desesperación porque se nos estaban muriendo todos los días centenares y centenares de personas. En este caso concreto, la empresa hace una oferta al director del Servicio Canario de la Salud, empresa que ya estaba trabajando con el Ministerio de Transporte, y como decía ayer, esa propuesta, y todas, todas, se envían luego a los servicios técnicos que validan el material, que ofertan, si cabe, si no cabe. Había un parámetro ahí con normas determinadas, y si así ocurría, se terminaba contratando. Y nada más, lo que cumplía se pagaba, lo que no, no se pagaba. En el caso de Canarias, además, se pagó a posteriori, pero había empresas que exigían el pago por adelantado. Ese expediente, junto a los demás, fue a la Audiencia de Cuentas, pero también se elevó ese informe de la Audiencia de Cuentas al Tribunal de Cuentas. Pues ahí lo tenemos. Usted, que es una experta en esto, en temas administrativos, que es funcionaria de la Administración Pública, ¿qué película está contando este señor? Como son contratos de emergencia, se pueden contratar por teléfono, no tienes que tener nada. Luego tienes que realizar la contratación propiamente dicha, pues porque tienes que ser diligente. Entonces, que te deje la Administración, hombre, en un contrato de emergencia, por ejemplo, si hay una inundación, coger y verbalmente decirle a uno de una excavadora, ponte ahí, pues bien. Pero en esto, que ya estaban gastándose decenas, cientos de millones de euros, hombre, cierta diligencia había que tener. Pero sobre todo, el problema está en la recepción. Si viene y el producto no es el adecuado, si no lo has pagado, no lo puedes pagar. Y si lo has pagado, tienes que iniciar inmediatamente un procedimiento para recuperar el dinero. ¿Eso se ha hecho? Parece que no. Parece que no. Y hay que entender que en todo ese entramado, el proveedor estaba con alguien en medio, que es la empresa del Coldo Este, y luego el Ministerio. Hombre, vamos a ver. Que se estará mirando y por eso está como está. Porque hay tomate, claro, evidentemente.